¡Ojo! Sí señor, aguantando ahí, este ya eliminado. Este es la cabeceta azul, está eliminado. Y los del equipo verde que bailen, porque si no, también irán fuera. Bueno, bueno, bueno. Bueno, el equipo verde ha quedado descalificado por completo. Venga, no sujetéis a la vaca, no sujetéis a la vaca. El equipo azul, venga, esos dos están descalificados. Y se vuelve a decir, no hay que coger a la vaca. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ha ganado el equipo rojo, se ha levantado como valiente, está ahí, sí señor, fuertes aplausos para ellos cinco.